Dos sujetos, un joven de 20 años y un menor de 16 provistos de un cuchillo, se encontrarían merodeando en mediaciones de la avenida Real y el Gironárica, tratando de arrebatar las pertenencias de los transeúntes. El hecho sucedió al promediar las dos de la madrugada, logrando serenos ubicar a estos dos sujetos, identificados como Kevin Antonio Escobar Chávez de 20 años y un menor de 16 años de iniciales YMMR, al momento que pretendían arrebatar la mochila a un transeúnte, por lo que fueron rápidamente intervenidos y reducidos, encontrando en el poder de uno de ellos un cuchillo. El agraviado en ese momento agradeció el apoyo brindado, negando identificarse. Asimismo, manifestó no querer proceder con algún tipo de denuncia, retirándose del lugar. Debido a esto, se procedió a realizar el traslado de ambos sujetos a la comisaría central, para que sean debidamente identificados, quedando el caso a cargo del personal policial de patrullaje. integrado.